El día de hoy hemos hecho la presentación de nuestro petitorio al gobierno de la provincia, más precisamente al gobernador como también al Ministerio del Trabajo y por supuesto teniendo en cuenta toda la alta inflación que venimos desde todo el año y con una proyección que se estima más alta llegado al fin de año y por eso la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido sobre todo estos últimos dos años queremos llegar a diciembre no empate con la inflación, sino no perdiendo porque de esta manera estaríamos perdiendo y por eso queremos una recomposición de 30.000 pesos para recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido. Entonces en este sentido sabemos que todos los meses tenemos los aumentos de las tarifas ni qué hablar los aumentos de la canasta básica y bueno, creo que la devaluación es permanente en el bolsillo del trabajador y por eso queremos una recuperación de nuestro salario que no es para nada descabellado, sino que creemos que estamos a la altura de las circunstancias que hoy nos toca vivir, el costo de vida es muy alto y por eso amerita una urgente recomposición para todos los trabajadores de la provincia. ¿Esto se va a hacer extensivo también para los municipios del interior? Sí, cuando digo para todos los trabajadores de la provincia significa que están incluidos nuestros trabajadores de los municipios y además que son los que menos ganan que por supuesto son los primeros a quienes estamos mencionando. Ricardo, ¿el trabajador le hace saber esta necesidad de estas recomposiciones de llegar a esta época del año tan sensible que es diciembre? Sí, por supuesto, todos los años sabemos que cuando hablamos de diciembre, enero y febrero son meses muy altos de inflación y aún más todavía cuando las tarifas, la energía, por ejemplo es cuando más se sienten las uvas y bueno, la estantería de la canasta básica todos los días está para arriba y creo que una suma fija de 30.000 pesos para todos los trabajadores de la provincia nos daría oxígeno para empezar luego el año con una nueva paritaria que esté a la altura de las circunstancias.